Ya el reloj marca a las 12, la noche está pa' que goce Muchos quieren con ella, pero no quieren na' na' Ella se va de rumba, de al no, yo te grabo ahí como si nada Como si na' 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 Dice que esta' muy loco que soltera le da' mejor mientras baila' Te gusta, te te canta. Está-te-te gusta, está-te-te canta, te-te-te gusta, te-te-te-te, te gusta, lácte-te canta, te-te-te gusta Está-te-te, está-te-te, tate-te gusta, lácte-te canta, te-te-te gusta, te-te-te-te Ella se va de rumba, deja el novio atiraba y como si nada, como si na-na-na-na-na-na-na Dice que está muy loco, que es soltera, le da mejor mientras bailaba Mientras bailaba Conservo el flow que yo tengo, conservo mi estilo, va toda la bellaca, la mano se vio Que suban la mano los que están conmigo, que sepan que el show ya lo tengo prendido Muchos se preguntan de dónde salio, que estaba apagado, de eso solo me rio Con esta candela ellos nunca han podido, aunque el base lo baño, yo sigo encendido No sé que les duele, si todos son mis hijos, que tiren la mala, yo sigo en lo mío Yo sigo en lo mío Ella se va de rumba, de al novia tiraba, y como si nada, como si na-na-na-na-na-na-na Dice que está muy loco, que es soltera, le da mejor mientras bailaba Mientras bailaba Estela Bela Bela K, Estela Bela Bela K Baby Killa, desde Fana Ma Dj Arce, ya tú sabes cómo se hace Maya y Nieto, tirando fuego Y el mismo Uriel Cabaña, tira plena hasta la mañana Jejejeje El cárter y el teerreo El cárter y el te reo El cárter y el teerreo Quiere Gracias por ver el video